Muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros a esta hora de la tarde como siempre Junior Matriye con ustedes y vamos a hablar de deporte y lo más actualizado por supuesto en este maravilloso mundo lo hacemos a nombre de Ban Reservas el banco de todos los dominicanos así que ya usted lo sabe el que está en el país el que está en Nueva York el que está en Miami y en España estamos donde quiera que tenemos la presencia de los dominicanos un pedacito de nuestra tierra en playas extranjeras y por supuesto más de 80 años ya en el corazón de nuestro país Ban Reservas el banco de todos los dominicanos vamos a hablar de deporte y vámonos con los titulares el sábado pasado Abaprodu inauguró su torneo en la categoría U14 el club atlético de Pantojas arrancó ganando en la temporada 2024 hablamos de la liga de fútbol dominicana sí señor vamos conmigo la NBA multó por 100 mil wow 100 mil dólares a Gobert Udy Gobert por una polémica con apuestas de fondo Dios mío eso es grave vamos a esperar más resultados con 16 puntos Damian Lillard encabezando al equipo de Milwaukee bueno vamos a hablar también de béisbol de grandes ligas el cerrador de los Mets de Nueva York Edwin Díaz dará su debut en la pretemporada en Santiago de los Caballeros Luis Mal Ferreiras logra el pase a la serie final del baloncesto de Santiago y nosotros hablaremos de eso Samegi empató con el Plaza Valerio y hay juego decisivo en Santiago para ir a la final contra Pueblo Nuevo estas y otras informaciones de grandes ligas esta tarde en Fiebre Deportiva bueno el Quinteto Guerreros de los Rieles ganó su primer partido en el torneo 14 yo voy a hablar de eso a nombre de Agua Rosa una salud hermosa que está en el kilómetro 1 en la carretera San Francisco de Macorís Tenares Agua Rosa por supuesto un fuerte abrazo para todos los colaboradores estamos hablando de la mejor el agua que apoya el deporte el agua que debe consumir todas las personas del mundo especialmente el deportista doña Felicia viene en compañía de Yatil y ella viene con el café el café del Yoma Repostería Yoma Supercentro generación tras generación tu mejor decisión muchas gracias vamos a ponerle por aquí a mi compadre que no ha llegado pero en algún momento seguramente va a estar aquí mi compadre Tony y en el caso nuestro gracias a gracias doña Felicia un abrazo fuerte para usted un abrazo fuerte para usted y para Yatil que están con nosotros cada tarde sirviéndonos ayudándonos y dándonos este este toquecito mágico con el café los Rieles 27 de febrero y Cao Nabo la liga Héctor Núñez del municipio de Castillo lograron ganar en el primer día de la inauguración del baloncesto U14 este primer partido o los primeros partidos el equipo de los Rieles ganó 44 25 a mi club al club Santa Ana un gran trabajo de los Rieles que siempre tienen gran grupo prácticamente el doble no 44 25 la victoria de 19 sobre el equipo Santa Ana de esta manera se lleva el primer triunfo donde los más destacados por el equipo ganador Rances Francisco y Justin Sánchez 10 puntos cada uno por el equipo de Santa Ana por el equipo de Santa Ana Anthony Holguín anotó 8 puntos y Jensi Daniel en sexto 7 luego la liga Héctor Núñez de Castillo derrotó 31 21 al equipo del San Martín sobresaliendo Kelvin Martínez con 19 una gran actuación de ese jovencito Sandy de Lorbe 6 puntos bueno y el torneo que comenzó el sábado Oscar García debo reconocer que estuvo bastante activo mi querido amigo Oscar programando todo planificando todo con su equipo de trabajo abafuró un montón bonito espectáculo donde una cantidad de clubes interesantes de nuestro pueblo me gustaría tener el total de clubes que están participando en una categoría formativa que de verdad es una de las eh las necesidades que tenemos para que el baloncesto continúe un crecimiento real porque nosotros estamos claros que varios clubes no participan muchos clubes no participan en la categoría formativa y yo creo que por ahí es que porque solamente son cinco clubes superiores y los demás deben ser los que formen a sus atletas a sus jovencitos desde ahí hay categorías más pequeñas el de 12 años obviamente pero este de 14 que se ha convertido en una donde ya los niños comienzan a tener ciertas habilidades interesantes y comienzan a mostrarse como talentos del baloncesto porque a los 12 años por más que lo queramos ver así es un poquito menos la intensidad y el talento que todavía no se ve tanto pero se puede ir mirando voy a darle las buenas tardes a mi compadre Tony García para el saludo buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes a los amigos televidentes de fiebre deportiva y una vez más con ustedes iniciando esta semana esperando que sea bien productiva para cada uno de ustedes y gracias por la sintonía a través de este treno canal 10 bueno compadre con la presencia suya quiero terminar el tema del baloncesto de la categoría 14 que fue inaugurado el pasado sábado con una cantidad de club importante dedicado a Richard Ortega y la gracia podemos ver la imagen de nuevo una vez más le voy a pedir este favor por lo menos de la mesa principal para yo no pecar no mencionando ahí está Virgilio está Richard está Oscar y mi amigo Mao no dejé a nadie verdad No, no, esos son los integrantes que están ocupando esa mesa. Si el torneo superior tuviera llena la mesa. Exacto. Llena de mucha gente. Pero lo importante es que se hizo este evento, que ya se inauguró, que se siga desarrollando con éxito. Es lo que queremos y sobre todo que estos niños puedan formarse en su respectiva categoría y que ya eso sea un escalón para ellos continuar su paso en el baloncesto. A esa edad, bueno, ahí está Isaías que fugió como maestro de ceremonias, que siempre le está metiendo ahí la mano, ¿no? A la asociación fue presidente de Cruz Amartín y hoy pues tiene cierto tiempo para acompañar a las actividades de las categorías formativas. Nosotros estamos hablando, ya para finalizar, ahí vi a Tony Reyes también que tomó el micrófono como representante de su club San Vicente que ha estado activo en muchos torneos de categorías menores. Compadre, ayer nosotros estuvimos sábado y domingo a nombre de Asociación Duarte, te debo destacar todo esto, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a las necesidades suyas y a las necesidades mías. Tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos hipotecarios, hablamos de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en San Francisco de Macorís y por supuesto en todo el país con nuestras 16 sucursales. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a tus necesidades. Compadre, tenemos algo de, mucho de Grandes Ligas y algo del béisbol dominicano donde pudimos entrevistar el pasado sábado en medio de la actividad de Grandes Ligas, nosotros no descansamos. Nosotros coordinamos con el gerente de las águilas, mi amigo Ángel Ovalles, nos recibió en su casa tarde de la noche, imagínense, después del juego. ¡Wow! Pero él y su familia muy gentilmente nos recibieron y nosotros aprovechamos más de una hora de entrevista, que será la próxima en colocarse mañana, porque teníamos pensado la de Bonifacio, Emilio, pero esta pierde vigencia por unas cosas que nos dice Ovalles, que van a ser... De mucho más impacto. Van a ser... No, no, no mucho más de impacto, sino el tema de la vigencia. O sea, eh... Ya es ahora mismo. Exacto, porque... El 15 es la fecha límite. Estamos en la 30 final. Exacto. Tomando en cuenta que el viernes 15, no, 15 jueves, será la fecha límite para la firma de los peloteros, ¿no? No protegido o no firmado por su equipo. Y él tiene unas informaciones ahí que definitivamente la vamos a conocer miércoles o jueves. Yo creo que ya... Combinando lo que es el factor fecha, la entrevista de Ovalles viene siendo más idónea en estos momentos que la del Capi, que no deja de ser importante. Y va el sábado, y va el sábado. O sea, que seguimos produciendo contenido de calidad para que todo aquel que se suscriba al canal de YouTube, Junior Matrillé, que le dé a me gusta y que active la campanita con las notificaciones para que le llegue al momento de que se produzca algo similar a él. ¿Sabe por qué recordé rápido la entrevista con mi amigo Ángelo Valle? Fue una joya, porque lo veo a usted con su camisa y corbata amarilla. Amarilla. Sí, sí, sí. Amarillita. Sí, sí, sí. Y obviamente yo recordé que se va gente de ahí. Sí, pero nada que ver, compadre. Los colores son universales, pero usted se recordó por esto, sí, sí. Porque esto es ahí rápido, se va gente de ahí. Sí, ahí. Ay, Dios mío. Ahí habrá un corredero. Ovalle no está relajando, Ovalle está poniendo... Van a volar cabezas. No, Ovalle está buscando un campeonato y dice que la meta es esa. Y usted sabe que yo he valorado mucho, y usted también. Sí. El trabajo de este joven de 41 años, que ya cumple 5 años al frente de la franquicia de Santiago, de la sangre. Alguien que viene de la crónica deportiva, precisamente, y que ha dado el salto a lo que es operaciones, y que ha sido exitoso, porque obviamente ha logrado darle a las ágilas esa Corona 22 en una temporada atípica totalmente, en una final precisamente contra gigantes, pero de qué forma logra levantarse el equipo de las ágilas, y él puede salir airoso con ese triunfo. Y ha colocado a los equipos muy competitivos, independientemente de que la temporada pasada... Haya sido para el olvido. La temporada pasada yo le dije a él, mirándole a la cara, usted no tenía equipo para mucho. El material nativo de la SAG el año pasado no fue tanto. Había que hacer algunos ajustes. Sí, aunque los refuerzos que contrató fueron de calidad, pero por más de calidad que haya sido el refuerzo, si tu base, si la zapata de tu construcción no está bien, el mal es de fondo, entonces por eso obviamente no iba a durar mucho. Hablando de refuerzos y aprovechando la presencia de cada uno de ustedes, amigos televidentes, vamos a abrir la línea que está en pantalla, ponemos aquí a disposición de ustedes una conversación de ocho minutos con José Ciri. Yo quiero que la vean. Está completita, las demás vamos a ir cortando porque están en nuestro canal de YouTube, porque Ciri también habló de los refuerzos. Yo me imagino, yo me imagino así. Vamos arriba. Pues José Ciri para mí, en particular, la presencia de Tampa en República Dominicana, tiene el nombre de José, por muchas razones que ya ustedes conocen, pero básicamente por el cariño y el respeto como jugador que hemos ido adquiriendo con él y que él ha tenido para todos nosotros. Ciri, yo creo que lo más importante es tener a grandes ligas aquí y que tú seas parte de eso. En verdad sí, no, tú sabes que gracias a Dios las cosas no están saliendo bien y ¿qué te digo, Matrille? Tú sabes que uno se ha fajado para esto, esto es bonito y esto hay que aprovecharlo porque se ve pocas veces. Tú sabes que yo he trabajado durísimo, durísimo, durísimo para estar aquí. Y a pesar de eso, yo me mantengo, tú sabes, humilde por mi lado, tranquilo, tú sabes. Y no, gracias a Dios por estar aquí, que ustedes estén aquí también, tú sabes, tengan uno presente. El cariño que te tiene la gente, el cariño que tiene la fanaticada contigo y el cariño que por supuesto tú sabes que te ha ganado. ¿Cómo tú puedes sentir esas emociones cuando se habla de José Ciri? Eh, grande mi hermano, ¿sabes la gente que viene aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Eh, grande. Ponte de este lado, ponte de este lado. Ponte de este lado, de este lado es lo mismo, voy a pulsar por ahí. Vámonos ahí. Eh, bro, como te decía, orgulloso, orgulloso porque... Es como yo te dije, es que no tengo como decirlo, hermanito, porque... Y eso a mí me llena mucho, me llena mucho porque yo digo, wow, antes yo era un muchacho normal y yo nunca, nunca le bajé, nunca, siempre seguí para adelante y mira ahora la gente, tú sabes, me quiere y yo soy humilde con la persona, si me quieren una foto yo, ahí, ready con ellos. Yo creo que una firma, hay veces que yo, tú sabes, ya como cuando salga demasiado, yo paro y después que yo como que tomo un respiro y después vuelvo, tú sabes, ve, vamos, ve, está bien, una foto, esto, 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 ¿sabes? Y yo me siento contento de que esta persona me quiera mucho y me apoye mucho en lo que estamos aquí ahora también. En Tampa, con quien tienes una buena comunicación y con quien te sientes que te da apoyo, un veterano que está contigo. Con quien sientes esa protección aquí. Eh, tú dices, jugadores. Sí, jugadores. No, eh. ¿Cuáles son sus cachanchanes? Todito son mis cachanchanes, porque yo paro tranquilo a mi lado. Yo, yo no, si un día salimos, ah, ok, está bien salimos, pero no, di que ese, di que canchanchan, 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 di que así. No, no, yo, yo, yo paro por mi lado tranquilo, si hay un coro, ok, hay un coro, pero no, di que, di que, di que, di que yo tengo un canchanchan, di que, di que, di que full, no, no. Yo hago coro con todo. ¿Cuál es la meta para el 2024? Para José Sirí, porque la velocidad de robar bases está ahí. Mucha gente te habla de 30 a 30, pero, pero la tuya, ¿cuál es la, la, la meta de José Sirí? No, no, es que, ellos lo dicen, porque un busco y yo como lo dije, el 30 a 30. ¿Y tú tenés? Ese es mi, ese es mi, ese es mi, ese es mi, ese es mi meta, y cuanta de oro, y si vieron, y si vieron uno de platino, eh, yo voy un recibido también, entonces, no, la meta es eso, yo voy a tratar de concentrarme lo más que yo pueda, y mantenerme en salud, lo más que pueda también, porque yo sabe que son 162 juegos, y esos 162 juegos, si tú lo mantuviste con salud, va a estar todo bien. Un gigante archivado que, que yo sé que toda la gente de San Francisco y el país quiere escucharlo, tú has jugado, eh, seleccionado en el 17, y has jugado cada temporada, incluyendo el año pasado, ya siendo un hombre que conectó 25 en grandes lías. Eso es algo que, que habla muy bien de ti, y del amor, con una franquicia que, que tú eres la cara, que tú eres una de esas caras que, que todo el mundo sabe, que no puede faltar. ¿Qué piensas tú con relación a, a que puedas ser titular de nuevo, a que puedas meter el 30 a 30, y la liga dominicana? Eh, tú sabes que yo, jugo todos los años, yo aunque sea un mes, pero juega. No, eh, esta gente, aunque yo haga lo que haga, lo que sea, ellos siempre me van a dar el chance, porque ellos saben que esto aquí me ayuda mucho. Y ellos están sintiendo, la presión de aquí, de todos los fanáticos, como es la cosa, porque, tú sabes que allá, un fanático, eh, hacen su huya, pero, ya hermano, en todos los generales, y todo, y ya también la adrenalina, se vive de aquí. Quienes decir, un cuándo lo que sienten tanto, esa adrenalina, no se va. ¿O está没有? A su expresión en uno, en uno, en uno, en uno, en una cosa, ¿sabes? Entonces, ¡yo sabe que aquí me ayuda mucho! Si, por último, tú sabes que, el estilo, la forma, y todo, a ti te caracteriza ser eléctrico, el rayo, bueno, pero poco a poco, hemos visto, que tú has ido continuando con todo eso, pero más organizado, más concentrado. Para triunfar hay que tener la cabeza como tú la has estado organizando. Realmente el plan que has tenido, ¿quién, quién? ¿Cómo te está ayudando? ¿Quién, cómo está? Porque se te nota mucho más madurez. Eh, no, yo mismo. Yo también en mi casa, yo me fui tarde para allá, para tu ingreso. ¿Tú lo sabes, Matrillé? La gripe te dio una gripe fea. ¿Eh? Te dio una gripe fea. Yo tenía 90 y bajé a 200. Te dio fea. Yo mismo, Matrillé. Yo mismo dije, yo dije, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ponerme para esto, tengo que ponerme para lo otro. A mí nadie me dijo. A mí siempre me dicen, de que, uh, pero es, no es que te digan que tú mismo tienes que hacerlo, es tú. ¿Y tú sabes qué tienes que hacer? Y yo sé lo que tengo que hacer. ¿Agencia libre aquí? ¿Te gusta? ¿Qué piensas tú de eso? Eh, tú sabes, le dan chance a los otros peloteros, tú sabes, a, porque tú sabes que hay equipo, que se la hacen a los peloteros aquí, tú sabes que sí, la gripe, que lo tienen ahí, ni lo meten, y quizá en otro equipo, puede jugar, ¿entiendo? O pues le pueden dar chance, pero está bien, yo me encuentro eso bien. ¿Y ganan más dinero? O pues le ganan más dinero, yo digo, bueno, vienen los extranjeros pa' acá, vienen los extranjeros pa' acá, y le dan 15,000, le dan 20,000, y duran dos semanas, y los dominicanos tienen el año entero aquí, aquí, pa' darle mierda, pa' darle 5,000 dólares, pa' darle 6,000 dólares. Entonces tienen que quitar esa mierda, tienen que darle los puertos que se merecen a los dominicanos, denle 10,000, denle 15,000, como se lo dan a los gringos, que son extranjeros, ajá, pero los que son tuyos, que son de aquí, de dominicanas. Y que meten manos, y que meten manos, le van a dar chilata, y están abusando, entonces, los tigres, que metan manos, pa' que cuando vayan a pedir, los mochen a todo el equipo, denme en tanto, pa' que sean serios. Despídete de la fanaticada a nivel de Grandes Ligas. No, eh, que si no pueden venir pa' acá hoy, bueno, ya no sé si no vamos a ir, pero si no pueden venir pa' acá hoy, pero lo vean desde su casa tranquilo, pero, ¿cómo? Por televisión. Por televisión, tranquilo, así, eso es lo que yo voy a decir. ¿Qué es esto? Esto es un fake, ahí. ¿Fake? ¿No lo encuentras tú, Eduardo? No. Yo sé qué mandarlo a serio, a este, y nadie se mete a hacer esos fake. Sí, tiene un abrazo muy fuerte para ti, tú sabes que te queremos muchísimo. No, no, eso es fanatico. Y no solamente los fanaticos de los gigantes, aquí está el fanatico del Dominicano. Que te apoye, que esto es muy bonito. Bueno, estamos aquí, compadre, y hablando de lo que pasó el pasado fin de semana, antes de la siguiente entrevista, me gustaría, a nombre del supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas, por supuesto, supermercado de todos, supermercado del pueblo. Me gustaría, un fuerte abrazo para todo el personal de esta empresa encabezada por Don Banchi Almanzar. Para colocar el tema del niño Michael de Jesús, que realizó el lanzamiento de la primera bola. Mire qué bonito es esto de los organizadores de Grandes Ligas, porque fue Grandes Ligas que organizó el evento aquí. Escucharon, obviamente, la recomendación de alguien dominicano, mira, y lo vieron bueno y válido, y le dieron para allá. Ayer, el niño Michael de Jesús, y ahí tiene Dalvin, confirmenlo con él, las imágenes, ya con su prótesis colocada, gracias a un gran esfuerzo del comunicador Héctor Gómez, la primera dama de la República Dominicana, el gobierno y personalidades que se han involucrado en cosas como estas, y a este niño tiene su prótesis colocada en su pierna. Y ayer, pues, en medio de más de 12 mil fanáticos, realizó el lanzamiento de la primera bola previo al partido, en el partido Tampa y Boston, en un estadio quisqueya lleno, en un evento de Grandes Ligas. Bueno, qué gran gesto, por parte de Grandes Ligas, por parte de quien recomendó precisamente que se llevara a cabo el lanzamiento de primera bola por parte de este jovencito, que tiene su prótesis colocada. Yo creo que esto pone en alto a la República Dominicana de que el deporte rey se siente, que se sienta la inclusión por esta parte. Así que... No tenemos eso, compadre. Yo pude ver las imágenes que usted envió. Yo pude ver las imágenes que usted envió. Y precisamente me sentí muy emocionado, muy emocionado al ver este niño hacer un lanzamiento de primera bola previo a un partido de Grandes Ligas de la MLB World Tour. ¿Chino está ahí? ¿Chino está ahí? No, dando el recorrido para la foto nosotros. Dando el recorrido por República Dominicana. Así es que... Muy emocionado con esta participación de este Michael de Jesús. Michael de Jesús. Sí, a mí me gustaría que la gente lo pueda ver porque estamos hablando del niño que estuvo viral en las redes sociales. Cuando bateó... Y le pedí inclusive a su pelotero favorito lo que quería era conocerlo. Bueno, fíjate que las primeras palabras que salen de su boca no son solicitando nada económicamente, materialmente, ni siquiera su pierna, era conocerlo. Y ahí te das cuenta del grado de compromiso y de ingenuidad. Lo sano que es este niño, como todos los niños del mundo, que quería conocer a Fernando Tati, que luego le respondió, le respondió un mensaje. Sí, ahí está. Sí, ahí está, gracias. Michael de Jesús, al momento que realiza el lanzamiento de primera bola. Pero, wow, Grandes Ligas. La MLB logró adecuar el escenario para esta serie de dos partidos. De una manera que yo sentí que estaba viendo un juego de Grandes Ligas en un estadio de Grandes Ligas. Con los detalles que tuvo el estadio de Isqueya, Matrié. Y sobre todo, atención a la Liga Dominicana de Béisbol. Ajá, cuidado, vale. No, 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 porque queremos siempre copiar lo que hace Grandes Ligas. Sí, claro. Pero a qué yo me refiero, a la descontaminación visual que había ahí. Porque Grandes Ligas utiliza algo, y es que para usted promocionar su empresa, usted puede poner el logo y todo eso y todo lo demás, pero es en los mismos colores. No tiene que haber ese carnaval de colores, ese sancocho de esa sopa de colores que hay aquí en todos los estadios, que usted mira para todos los lados, y es algo, la descontaminación que existe es. Que el fondo es verde, pero los logos, los logos van con letra blanca todito. Ahí va su empresa colocada, la gente lo ve, se destaca, y no existe esa contaminación visual que hay. Sí, es correcto. Wow. Usted le van a decir que con eso que se paga. Sí. Pero ahí también. Pero ahí también se ve. Y cómo es impacto a nivel, y lo de Grandes Ligas a nivel, no solamente de Estados Unidos, de Latinoamérica y del mundo también, porque el béisbol está mundializado ya. Del mundo. Señoras y señores, vamos a hablar con Carlos Gómez, y solo vamos a colocar un fragmento de la entrevista. Pero la entrevista completa de unos minutos, cinco o seis minutos, está en nuestro canal de YouTube, donde él dice que él va a apoyar y a trabajar con las águilas. Lo que no nos dijo dónde y cómo, y de dónde sea, yo voy para allá. O sea, que él va para allá. Señor director, vamos a escuchar un poquito de Real Carlos Gómez, ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Bueno, Carlos, de verte a ti aquí no es sorpresa, ya que sabemos que siempre has estado apoyando, después de terminar tu carrera como pelotero, a tus compañeros, a tus compañeros, pero ahora con responsabilidad, ya que también formas parte de la asociación que vela por el bienestar de los jugadores. Bueno, para mí es un honor y ver este evento, el cual encamina a lo que nosotros queremos lograr, que trae Juegos de Grandes Ligas a nuestro país, porque para mí sería un sueño ver que un juego se celebre de temporada aquí en República Dominicana, porque hay muchos fanáticos, el cual no tiene la oportunidad de poder viajar al extranjero y ver un juego de Grandes Ligas. Ya lo empezamos con los juegos de entrenamiento y esa es nuestra meta. Ya desde dentro, con la Asociación de Peloteros, fuimos una pieza fundamental para que esto sucediera y estamos aquí, estamos muy contentos. Carlos, yo sé que tratar de pensar más allá no sería justo pedir tanto junto, pero en algún momento República Dominicana necesitará un estadio que pueda albergar este tipo de eventos, pero además otros y que también, como tú señalas, sean juegos oficiales. Yo sé que tal vez ustedes ahora mismo están concentrados en esto, pero poco a poco vamos avanzando. ¿Qué tenemos con eso? ¿Cuál es la mentalidad de los jugadores sin el caso tuyo? Bueno, todo el que conoce de béisbol y ustedes mismos los cronistas, analistas. Carlos Gómez, ahí es que se comienza a poner buena esa entrevista. Sí. Él habla y responsabiliza gente y dice que va para Santiago, va a trabajar con las Águilas, que él es aguilucho. Señor director, tenemos más entrevistas, compadre. Podemos ir destacando a nombre de Banco Reservas, el banco. Pero decir algo de Carlos Gómez. De todos los dominicanos apoyando el béisbol dominicano. Me gusta mucho la forma de Carlos Gómez, él es muy orgánico, dice la cosa tal cual. Él no maquilla la situación y es un hombre de acción. Es un tipo que sabe salirle a las situaciones delante. Él es un tipo de armas tomar y yo creo, me gusta esa disposición que él tiene y esa hambre de trabajar. Así que vamos a ver qué hueco podría haber en las Águilas para él en caso de que se materialice, en caso de que él vaya para allá. No, no, es que él dice que va para allá, que no tiene problema con la posición. Él va allá y lucha y va a aportar a las Águilas. Él se ha mostrado, se ha brindado que él quiere que le busquen una función. Él quizás podría estar diciendo, si las Águilas me dicen que yo esté ahí en esa puerta, en esa puerta voy a estar. Para decir, un ejemplo, pero él ha mostrado su disposición de trabajar para el equipo de la SACRA. Sí, es correcto. Vamos, tenemos más entrevistas, por lo menos mostrar un poquito con qué seguimos en este programa de esta tarde, que es muy cargado y que obviamente no vamos a colocar todas las entrevistas hoy. No hay forma, es imposible colocar ocho o nueve entrevistas en un programa que tenemos otros temas. Pero mañana vamos a continuar con eso, con ese trabajo de cobertura que hicimos en Santo Domingo, sábado y domingo. ¿Qué tenemos, compadre? Bueno, tenemos a continuación a Nelson Cruz, exjugador que se dio cita a los dos partidos de la serie, donde la misión principal de él ha sido el ver a sus compatriotas dominicanos en este evento de MLB World Tour. Adelante. Bueno, pues bienvenida a Nelson Cruz, que por supuesto se ha mantenido dándole apoyo a estos jugadores y yo creo que ha sido una tradición para la izquierda pelotero y esta es la primera vez que puede hacerlo cuando ya no juega a béisbol profesionalmente. Sí, sí, como amante del juego y formando parte de lo que es el MLB, en el caso de los Dodgers, colaborando con mis conocimientos y yendo a los muchachos a consultarles a ver cuáles son las necesidades que se ven. Muy feliz de estar aquí, es un evento que todos los dominicanos esperábamos nuevamente y estamos aquí apoyándolos. en tener a grandes ligas en República Dominicana, yo creo que es lo más importante aquí, el significado que pueda tener eso para alguien que siempre ha sido un ejemplo para miles de jóvenes, pero además que ha sido un contacto, ya lo decía, con grandes ligas. Ahí está Nelson Cruz y ya hemos colocado tres, ahora nos vamos con el acción, el batazo ayer, como antes dije ayer, fue un batazo de gran slam, luego Boston también ayer se logró robarse ese juego, donde Tampa estaba ganando porque el primero fue 4 por 0. Efectivamente, y entonces ayer Bobby Dalbeck, con un gran slam, decide el partido a favor de los Medias Rojas y se llevan entonces la serie que se juega aquí en Dominicana, 2-0, sobre los Reyes de Tampa, un partido donde Garrett Whitlock comenzó un poco inconsistente con sus envíos al plato y entonces el equipo de Tampa aprovechó para irse adelante y posteriormente el equipo de Boston, utilizando su ofensiva, logra sacar el partido a su favor en el estadio Quisqueya Juan Marichal. La victoria correspondió al relevista zurdo, Chris Murphy, y ese juego lo salvó el dominicano, Joely Rodríguez, que terminó el noveno episodio para terminar con una victoria. Es su equipo de Boston. Por Boston, Bobby Dalbeck, de 2-1, jorrón, ya dijo usted con bases llenas, y entonces Junior Caminero por el equipo de los Reyes, de 5-2, Isaac Paredes, de 4-2, no jugó. José Siria y él, quien tenía el día libre, descansó, pero antes de eso fue que conversó, conversó con nosotros. Obviamente, nosotros también tuvimos la oportunidad y estas entrevistas las vamos a colocar mañana con Francisco Mejía, con Junior Caminero, y también conversamos con el dirigente dominicano, Rodney Linares, que a propósito tiene un ánimo increíble lo de Rodney. Por eso es que Grandes Ligas es tan diferente. El país, muchos fanáticos dominicanos que recuerdan la actuación del equipo nuestro en el Clásico, bueno, pues culpan muchos la actuación como dirigente, el trabajo como dirigente de Rodney. Sin embargo, yo creo que han sido muy duros con un hombre que definitivamente en 5 o 6 juegos, en este caso no, menos, fueron realmente 4 partidos, no tuvimos un gran tiempo para hacer química, porque es que se juntan el día del torneo. O sea, esto es un tema, y los equipos no es una excusa, porque los demás posiblemente también, que no, Japón tiene mucho tiempo juntos, pero lo único que llegaron fueron los que estaban aquí en Estados Unidos, que eran 2 o 3 peloteros, pero el grueso juega juntos, se reunieron 20 días antes. Tú me recuerdas que en Japón jugó como 7 juegos de fogueo. Exactamente. Y al final, ¿cuál es el resultado? Japón campeón, porque eso es parte. Ha ganado en 3 de las 5 ediciones. Ha ganado en 3 de las 5, Dominicana y Estados Unidos completan las victorias o los campeonatos de los eventos del Clásico Mundial, que ahora se realizará en el 2026, no 4 años, contando el 23, no será el 27, sino el 26, porque recuerde usted que tocaba en el 21 y se realizó en el 23 por el tema de la pandemia. Compadre, más información, pero yo quiero antes tocar algo del baloncesto de Santiago. Luis Mal Ferreiras logró pasar a la serie final en su primera oportunidad de temporada completa en Santiago, abriéndose camino, ¿no? Consiguiendo cosas que van marcando una carrera que comienza ahora y que quién sabe, ¿no? Todas las cosas que nos va a guardar para dentro de 10, 15 años el orgullo de nuestro pueblo. De paso, el equipo de Pueblo Nuevo sí se logra colocar en la final. El que va a tener que decidir ahora si avanza es Plaza o Sameji, porque le empataron la serie. Hay un tema. Entonces, ahora, pues, Luis Mal Ferreira y el equipo de Pueblo Nuevo ya están sentaditos en la final esperando el desenlace entre esos dos equipos, ya sea el de La Joya o el de los tres barrios, Sabica, Mejoramiento Social y Elegido, que se encuentran compitiendo para un decisivo. Luis Mal es algo increíble, Junior, lo que estamos viendo en este muchacho. Su juventud, su gallardía, su entrega, su trabajo de manera consistente le ha logrado colocar en un buen sitial en este momento en el baloncesto dominicano y yo creo que esos son pasos agigantados para seguir trillando un camino brillante. Bueno, yo no tengo la información hasta dónde irá el capitán de este país, Víctor Liz, que está jugando todavía en la serie de semifinal, acaba de concluir con una victoria 3-1 sobre CBP que no mostró tantas oportunidades con un equipo que tenía grandes figuras, pero, májate, ya sea el Pérez, Víctor Liz y Manito y Luis Mal, tres jóvenes, el veterano Víctor y entonces ellos tres con otro jugador de refuerzo, pues, han logrado hacer muchas cosas para un equipo que clasifica la final, pero ¿hasta dónde? Porque Puerto Rico comienza ya, la próxima semana comienza el torneo de Puerto Rico, bueno, Puerto Rico comienza ya, el baloncesto superior nacional de este país es el más viejo, más que la NBA, el de Puerto Rico. El BSN. El BSN, el baloncesto nacional superior o superior nacional. Y ya se fue Money. El Money Play. Sí, porque tiene trabajo con San Germán y Víctor es un caballero que tiene un estatus importante en Puerto Rico y que tiene la oportunidad de extender ese permiso, pero ¿hasta dónde? Ya, sí, tiene que irse a los capitanes de Arecibo, donde va a estar otra vez una temporada más para el nativo de Santiago. Orgullo de este país. No, y la forma como él ha logrado trascender, ha logrado superarse, Víctor Liss, que lo vimos todo en sus inicios aquí, cuando empezaba a venir a reforzar en el torneo barrial con el equipo de los Patriotas del Chivo. 2008. Luego vimos a un Víctor Liss abrirse paso en los torneos ya superiores de otras localidades, como el caso de La Vega con el equipo de Enriquillo. Ha ganado ahí varias veces. Ha ganado varias veces, pero también en otros escenarios y ya siendo el capitán de la selección nacional, que es la más alta cúspide. Y ellos podrán competir sin Víctor, contra el que pase de Plaza Isamé o Isamé. Pienso que la presencia de Víctor es vital, porque sobre todo es la cabeza veterana ahí de ese engranaje. Aunque sí, la juventud de Yasser Pérez, la fortaleza de Luis Mal Ferreiras, la sapiencia de Richard Bautista Manito, de cómo repartir el balón, pero hace falta ahí en esa conformación, esa cabeza que pueda ejecutar en momentos de mucha tensión, como el caso de Víctor Liss. Bueno, saludos para todos los fanáticos del baloncesto de Santiago y, por supuesto, los nuestros que apoyan a Pueblo Nuevo, porque me imagino que la presencia de Luis Mal provoca que San Francisco esté apoyando a Pueblo Nuevo, como lo hacía antes con Richard. Sí, un jugador nativo de Pueblo Nuevo aquí y Pueblo Nuevo allá, entonces. Sí, correcto. En el caso de Luis Mal Ferreiras, sí. Señores, hablando, bueno, y para finalizar con el baloncesto a nivel del país, meter ahí en el medio de estas informaciones que terminó el torneo de baloncesto del Club Santa Ana con un triunfo para el equipo de la Zona 3, el equipo de la Zona 3 que contó con un buen conjunto, con Richard Jr. Yo creo que también estaba ahí, ese no era el equipo que estaba jugando el coreano, ¿verdad que no? La Zona 3. Ah, el coreano jugaba de la Zona 2. La Zona 2 era la suya, esa era la suya. Y entonces ganó la 3 con Richard y, bueno, Junior Ortiz también geográficamente pertenece a la Zona 3, esa calle que vive de un lado Junior, del otro Richard. Daniel Ramón Acel también era parte de ese equipo de la Zona 3. Él es el refuerzo de ayer. Sí, el refuerzo, sí. Un equipazo. Bueno, felicidades a ellos, Zona 3 que históricamente era la que, la segunda que menos ganaba. Bueno, estoy hablando de tiempos, cuando iniciamos este torneo, porque para su información, estamos hablando de un evento que lo inauguramos, Chaco, padre, dígale ahí que estamos aquí. Lo inauguramos nosotros y lo comenzamos nosotros hace muchísimos años, en Santa Ana, donde se caían las gradas, la gente iba a apoyar y las gradas se caían cuando no había redes sociales, cuando no había nada de esas cosas. Era deseo puro de ir a apoyar, hacer un trabajo que era muy competitivo. Y debo decir, sin necesidad de, porque a mí en lo particular no me agrada mucho la idea, pero no veo tampoco que sea malo, o sea, no es algo malo, porque es lo que hacen prácticamente todos los clubes y todos los eventos, la mayoría de eventos es 90, 10, que te llevan un jugador de refuerzo, o dos, o tres. Incluso hay eventos que te llevan cuatro equipos de otros sectores, ni siquiera no hay refuerzo, no hay equipo entero, para montar un torneo de baloncesto en una comunidad, que netamente es un evento para que sea atractivo y no competitivo a nivel del grupo, porque antes no utilizábamos eso. Antes usted tenía que ser obligatoriamente del club para jugar, no podía jugar si era de otro club. Y que eso de refuerzo no existía, el refuerzo era en el superior. Por eso se llamaba torneo interno o de zona del propio club Santana. Sí, lo que pasa es que tenemos que, y por eso repito, no es que sea malo, porque es la tendencia, lo que hace todo el mundo. Santana hizo lo que hace todo el mundo, lleva un refuerzo para ser más atractivo y obviamente llamar la atención de usted, la de usted, para que vayan a ver fulano. Pero debería ser, en mi punto de vista, más cerrado para que aquellos atletas que nada más no sea Richard, nada más no sea el policía y el hijo de Jimánez, y el hijo de... o sea, para que nada más no sean esos tres o cuatro, debe abrirse, o mejor dicho, debe cerrarse y darles la oportunidad. Pero no es en Santana, yo estoy hablando de ahí porque terminó el torneo, estoy hablando de todos los torneos de este pueblo. Porque tú vas a allá y es lo mismo. Sí, los mismos bachetbolistas de aquí están jugando allá en allá. Tú vas a Baja y es lo mismo. Es lo que digo. Cabo Nabo cuando hace su torneo, lo mismo. O sea, refuerzo que yo quiero, pero en Cabo Nabo, ¿sabes quién es el rey de Cabo Nabo? Jesús López. Jesús López. ¿El tema deja? Jesús López. En Jaya no sé porque no he tenido la oportunidad de estar ahí mucho, nada más he ido una sola vez. En Jaya. Sí, me gusta esa comunidad, las pocas veces que vivo he comprado un terreno ahí, frente a la piña, la cosa, un negocio que hay. Sí, el rancho típico de la piña. Oigo, ahí están haciendo una urbanización ahora nueva. Y yo estuve así, vea, compadre, pero hay que ponerse los zapatos cuando no les sirva. Yo no puedo tener aquí una villa en Jaya debiendo el apartamento mío. Pero está ahí mismo, compadre, está ahí mismo eso. No, aunque, porque es un plan de trabajo y de pago, o sea, no es que yo te debo el dinero y no lo tengo, claro que estoy programado. Pero iba a hacer esa inversión, pero eso no tiene sentido. Mejor vamos a pagar primero este y después hablamos. Sí, después de este se busca el otro. Aunque hay gente que me ha asesorado, no, no, métete así, así, que las propiedades hay que tenerlas. No, hombre, pero es que yo, pero no tengo yo tiempo para dormir en mi casa casi. Que eso ya tú seas como quedando. Un corre, corre. Tú vas a tener que ir para ahí, ¿cuándo? Señor director, ya no hay pausa, tenemos que ir. Tú le caes a Trama Trille ahora mismo y está en la capital, ahorita, y ahorita está en Santiago. Trabajando, compadre. Es difícil. No, no, claro, trabajando, a eso me refiero. Trabajando porque realmente lo que nosotros escogimos como carrera, con el permiso de todo, como piense cada quien, pero si yo voy a vender plátanos, los plátanos míos tienen que ser buenos. Tú puedes decir lo que tú quieras de mí, pero de los plátanos que yo vendo son los mejores. Entonces tenemos que, para eso es que hay que trabajar. Hay que trabajar, no podemos quedar acotados y prender un teléfono y decir, pues, YouTube, estamos aquí. No, no, eso no es. Hay que trabajar. Miren, el cerrador puertorriqueño va a debutar hoy, en la pretemporada, nos referimos a Sugar Díaz. Edwin Díaz. Edwin, que usted sabe lo que le pasó en el clásico. Le tomó un año así por la celebración frente a Dominicana. Guau, eh. Eso lo sacó. Fractura, Dios lo ayude. Él tiene un hermano. Le pasó como a Kenry Morales. Ay, sí. Que celebrando un honrón, eh, lecionado. Y prácticamente lo sacó, eh. Sí, porque no volvió a ser el mismo tampoco. No, no, volvió a los dos años tratando de hacer un esfuerzo y no pudo. No, no. Definitivamente. Miren, comenzó la liga de fútbol, compadre. ¿Cómo le fue a los equipos? Ganó Pantoja. Sí, Pantoja comenzó ganando. El Cibado FC también logró hacer lo propio. Venció 3-2. A los Delfines. A los Delfines del Este. En su estadio. Sí, señor. Qué lindo ese estadio de Santiago, compadre. Sí, sí. Compadre, miren a los patrocinadores de Santiago. Ay, 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 ay. Míralo ahí. Ay, ay, Dios mío. ¿Te ve? Eso es lo que se llama ser, bueno, vamos a echarle vaina a nosotros. Entonces, el Atlético de Pantoja venció al Vegas Real 2-1. Un triunfo agónico, como dicen nuestros amigos de la Vegas. Bueno, pero fue bueno. Sí, pero exacto, porque fue por un gol. Oh, dicen los veganos, fue agónico. Sí, sí, agónico, sí, sí. Bueno, pero fue visitando, o sea, que Pantoja ganó en su estadio y obviamente cuando vas a otro estadio es más difícil. Los universitarios OIM FC vencieron dos goles por una, Moca FC. Ahí se cayó una viga porque Moca es los aurinegros. Eso fue San Cristóbal. Sí, este equipo que sin duda tuvo una experiencia fenomenal contra el Nashville SC. En el Panamericano de San Cristóbal. Y hubo otro partido, ¿no? El Atlántico FC, el equipo de Puerto Plata. Atención, Franklin Martínez. Vencieron dos goles por cero al Atlético San Cristóbal en el primer partido de esta temporada en el estadio Leonel Plácido de allá de Puerto Plata. Eso está ahí mismo, al lado del Fabio Rafael González. Bueno, yo quiero tomarme, si usted me lo permite, de mi parte despedir con una información y luego pues dejar que usted despida con la que usted entienda, porque yo quiero destacar la entrega, atención a Darwin, mi querido Darwin de siempre, mi querido hermano. Ahí está. Ahora, el presidente de la República, Luis Abinader, José Paliza, quien ahora mismo está de licencia porque está haciendo campaña, y así se hace. Si usted va a hacer campaña, tiene que dejar su cargo para que no digan que usted está usando los fondos del Estado. Entregaron el estadio de Puerto Plata. ¿Ya? Ya lo entregaron, aquí están las imágenes. El José Briseño. El José Briseño. Señor director. ¿Y eso está listo? No, no, lo entregaron, compadre. Mire qué hermosura. Un estadio que era escombros y ya tú sabes, un desastre. Algunas imágenes que muestran, no solamente la parte de las butacas más, se ve incómoda. Sí, señor. Se ve incómoda estas butacas. Tenemos otras imágenes ahí para despedir, para no hacerle. Ahí está, mire qué hermosura. Y el terreno, todo está muy bien. Faltan unos toques. Si es pensando en béisbol invernal, faltan muchas cosas. Pero muchas cosas, señor. Pero ya se entregó un estadio. En el tiempo que se deben entregar las obras, antes de las elecciones próximas. Una promesa del gobierno dominicano de Abinader que ya está cumplida. Una promesa está cumplida. La otra fue el Fabio Rafael González, que la dejó el otro, fue en mitad. Y la terminaron, obviamente, para que se pudiera jugar hace unos años el gobierno de Luis Abinader. A ver cómo ocurrió, con muchísimas otras cosas. Y lo importante es que ya Puerto Plata tiene su estadio. Y qué buenos son esos funcionarios. Me encantan esos funcionarios. Esos son, ya tú sabes, ese paliza es Superman en Puerto Plata. Está tirado. Para Puerto Plata, Puerto Plata. No, 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 el hombre resuelve. Paliza resuelve y tú no puedes saber dudarla, porque todo lo que los puertoplateños le piden, eso está hecho. El programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Asociación Duarte. Asociación Duarte. Asociación Duarte. Asociación Duarte. Asociación Duarte. vowelarlo está secundant. Asociación Duarte. E在 esa χ signature del estado relacionamento. Esa sola persona enviason여 ihnen ya llamarlon identities. Gracias.